¿Qué es lo que nos ha hecho este partido? Un rival de otra vez potente de la Liga. Sí, sí. Bueno, la verdad es que estamos hablando junto con Valencia y junto con Salamanca, y además de Zaragoza, pues yo creo del cuarteto un poco de equipos de cabeza. O sea, una plantilla extensísima que, bueno, por los resultados del año pasado, pues no están jugando Euroliga, pero podrían perfectamente, ¿no? Bueno, destaca sobremanera la aportación de Kelsey Mitchell, pero desde las dos bases, tanto D'Aura Peña como Sandro Yeravide, como su juego interior, Labuquién, Magarity, Tolo, su juego exterior, Rambers, Marta Canella, impresionante, ¿no? O sea, una plantilla para jugar en Europa con fiabilidad. Además, yo creo que, bueno, después de un inicio un poco también, no titubeante, sino que, bueno, al final también te hace enfrentarte a Valencia y a Salamanca desde esos dos partidos no han vuelto a perder, ¿no? Yo creo que vienen jugando mejor, con confianza, involucrando ya a una gran mayoría de jugadoras y jugando bastante bien. Bueno, el capítulo de Altas Ibernas, ¿cómo está, Marti? Bueno, muchas veces estos descansos, pues está bien, porque, bueno, la verdad es que desconectas un poquito, te viene bien descansar dos, tres días, pero en nuestro caso nos ha venido fatal. O sea, porque hemos enlazado un par de virus intestinales, tenemos en observación a Imanitei por el tema de la rodilla, Ceci Moate no ha podido entrenar en esta semana y, bueno, la verdad es que, pues un poquito, bueno, fastidiados por no haber podido igual entrenar de la misma manera que veníamos haciendo, ¿no? Bueno, los descansos vienen bien, intentaremos sacar la parte positiva, pero, bueno, intentaremos ponernos al nivel que estábamos justo antes del parón lo antes posible. Bueno, pues precisamente yo creo que el equilibrio, ¿no? De no depender, en este caso, de una jugadora determinante como Kelsey Mitchell, una jugadora exterior, WNBA, anotadora compulsiva, pero, bueno, la verdad es que sí que tienen un muy buen equilibrio entre el juego interior, ¿no? O sea, yo destacaría sobre todo su forma de leer las superioridades que tienen en juego durante el movimiento, ¿no? La capacidad de lectura de ventajas y de situaciones, ¿no? Que hacen, bueno, incluso las propias jugadoras, ¿no? Te castigan los cambios, te castigan el flash largo, te castigan el dos contra uno, te castigan las ayudas excesivamente largas. O sea, la verdad es que lo poco que les hemos visto nos ha gustado mucho, ¿no? Su lectura de situaciones. ¿Y cómo ganas hasta el momento, la temporada de inicio de Biotic? Bueno, la verdad es que estamos en una dinámica positiva de resultados. Hemos sido capaces de ganar dos partidos en canchas bastante complicadas, como son las de Araski y la Seu, ya que, bueno, el inicio era un poquito más complicado con equipos, bueno, de la tabla de arriba. Lo que sí necesitamos y lo que sí queremos es un poquito refrender estos resultados en casa, ¿no? Es decir, ser capaces de estos dos partidos que la verdad es que, más allá del resultado, pues al equipo se le ha visto mucho más sólido, mucho más capaz, mucho más controlando situaciones, mucho más controlando errores y siendo capaces de, desde la defensa, pues controlar el partido, ¿no? Pues lo que queremos es, precisamente en casa, pues refrendarlo, ¿no? O sea, al final, en casa hemos jugado con Salamanca y con estudiantes que, bueno, no han sido unos partidos muy buenos aquí, pero sí que queremos un poco trasladar ese juego que venimos haciendo, pues lo antes posible aquí. Bueno, la lectura yo creo que es buena, porque ya te digo que van apareciendo más jugadoras, hacemos el equipo más sólido, más compacto y con ganas de, ya te digo, de refrenderlo en casa. Contar este año con una jugadora como Mary Take, ¿has gastado un poco tu plan de juego? No, 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 no. Yo creo que un poquito la dificultad de la liga femenina es que, bueno, al final yo creo que el conjunto es lo que tiene que predominar por encima de las individualidades, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Evidentemente, Imani es una jugadora que está por encima del resto en, ya te digo, en lectura de situaciones, en resolución. Pero, bueno, lo que nos interesa es incorporar y que el mayor número de jugadoras sean capaces de ayudar. Está claro que Imani en tema notador, pero necesitamos que la plantilla en su totalidad colabore y sume. Hablas antes de la plantilla, que tenéis jugadoras con algún problema. ¿A este partido vas a contar con alguna de las canteras? ¿Para que os ayude? Siempre contamos con ellas. Entran en convocatoria. De hecho, creo que Inés ha jugado dos, tres partidos de titular. En el último, jugando cinco minutos, entrenan con nosotros todos los días. Ellas forman parte totalmente de la plantilla. Entonces, me imagino que para estos partidos también. Una pregunta. Para el partido de mañana con Girona, visto lo visto de cómo es el rival, ¿por dónde pasa tener una oportunidad de ganar? Bueno, está claro que yo creo que la reacción al fallo es capital. O sea, es decir, cuando estamos anotando estamos bastante cómodos en defensa, pero cuando no encontramos esa forma de anotar nos castigan bastante el fallo y enlazamos algunas rachas negativas importantes. Yo creo que tenemos que entender que el fallo forma parte del juego y que sobre todo la reacción agresiva es lo más importante. Yo creo que atrás tenemos que ser sólidos intentando minimizar, ya te digo, las ventajas del rival, sabiendo un poco también de nuestras limitaciones, pero entendiendo un poquito que desde atrás igual podamos correr, podamos circular el balón rápido, podamos jugar situaciones de pocos segundos donde quizás sus jugadoras interiores puedan notar ese cansancio. Bueno, ya te digo que abrir el campo, intentar hacer un juego rápido, pero sobre todo ser capaces de minimizar un poquito su potencial ofensivo que es importante.